Esto es así. ¿Qué me hace comprender la luz hacia ti y a su amor, los sueños que alante brille en los dos? El cielo tan azul puede hacer cualquier mañana, un pájaro multicolor bajo una mirada extraña. ¿Qué me hace comprender la luz hacia ti y a su amor, los sueños que alante brille en los dos? Milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir. Siento entonces que van a estallar el sol en un entero de nuestro amor. Milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir. Milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir. de su amor, de suelo y de alante, brillen los ojos, un milagro brillante un mirar, trayendo luz a mi vivir, siento entonces que van a estallar, el sol del mundo entero es nuestro amor, el sol del mundo entero es nuestro amor.